¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la delegación de Iztapa. Esto es desde el fraccionamiento Paseos Universidad. Esto es sobre la calle Tejocote y callejón Tejocote, en donde las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio toman conocimiento acerca del lamentable hallazgo de un cuerpo sin vida. Se trata de un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad que fue localizado en esta finca, esta finca que aún se encuentra en Obra Negra y que están habilitándola, tratándola de habilitar para hacer funcionamiento de casa habitación. Las autoridades municipales recibieron el reporte junto con el personal paramédico del cuerpo de bomberos en el sentido de que en esta finca, esta que tiene usted aquí a la vista, pues bueno, se había localizado una persona inconsciente. Ante estos hechos, los elementos de la Policía Municipal de la Patrulla PB-271 acudieron para verificar el reporte junto con los paramédicos del cuerpo de bomberos de la ambulancia B-0672. Es los paramédicos los que ingresan junto con los oficiales y se dan cuenta de que en el segundo piso efectivamente se encuentra una persona, una persona del sexo masculino, el cual al ser revisado se dan cuenta de que el mismo ya había fallecido. Las autoridades han comentado de manera preliminar que se trata de un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, la situación por la cual han acordonado y han preservado el lugar de los hechos es que el joven, al parecer, se quitó la vida por sí mismo. Se encuentra en el segundo piso, está colgado, de acuerdo a lo que comentan. Sin embargo, el agente del Ministerio Público ha ordenado el llenado de los registros correspondientes como marca el protocolo legal que se preserve el lugar de los hechos y que estén al arribo del personal de la policía investigadora a fin de que sean ellos los que determinen ante qué situación se encuentran. De momento, los elementos han dado inicio al llenado del informe policial homologado debido a que sí lo marca el protocolo legal. Mientras tanto, el personal de bomberos, perdón, no están acá llegando otro reporte, el personal de bomberos, pues bueno, llegó también y está dando el llenado de los registros que de lo que a ellos les corresponde. Están asentando cómo es que localizaron a este joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad que hasta el momento se encuentra como desconocido. De momento, se ha iniciado los llenados de los registros y será, como le repito, el personal investigador quien determine ante qué situación se encuentran. No se ha presentado algún familiar de él. Lo único que comentan es que el joven es de aspecto indigente y se desconoce si cuenta con familiares aquí en Iztapa o en el puerto. De momento, será llevado a las instalaciones del CEMEFO en caso de que así lo determine el personal de la policía investigadora y que solicite la presencia de los servicios periciales para continuar con las investigaciones en torno a los hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más. Les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias PB. A esto se debe la presencia de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí en el fraccionamiento Paseos Universidad. Muy buenas tardes. Gracias.